El origen de Fren en la Curva Maps es un contacto con Marcos García, a través de él, con Media Lab, dando a conocer a Kaleidos, la empresa en la que trabajo, un proyecto que se llama Fren en la Curva, sin Maps, en donde había recursos online para gente en el confinamiento. Nos dimos cuenta de que en cuanto la entereza, la frescura de la gente y la narrativa de lo chulo que era ser imaginativo, en casa, desapareciera, la realidad es que la gente vulnerable iba a pasarlo muy mal, encerrada, y sin tener posibilidad de salir a resolver algunas necesidades básicas. Y pensamos que un mapa de vecindarios con ayudas y ofertas de ayuda podría venir bien. El primer paso para desarrollar Fren en la Curva Maps fue si era un peligro crear Fren en la Curva Maps, si era peor hacerlo que no hacerlo, porque dado que estamos tratando con necesidades de personas vulnerables, tener que ir a la farmacia, gente mayor, asistencia, de algún tipo, nos parecía que ubicar esas necesidades en un mapa podía dar pistas a quienes no queríamos que tuviera esa información. Además de que, por supuesto, el contacto entre personas para resolver alguna cuestión estaba contraindicado, precisamente. Tuvimos una crisis importante por querer ayudar cuanto antes para ganar tiempo y, sin embargo, tener seras dudas de si estábamos provocando un daño mayor. Finalmente, encontramos una solución con unos protocolos, unas pautas y una manera de categorizar toda esta información que nos dejó tranquilas. Una de las claves fue encontrar el modelo en donde una persona podía intermediar por otra persona con necesidad, lo que llamamos necesidad por intermediación. Y eso nos permitió invisibilizar para bien la gente más vulnerable que tenía necesidades y que por brecha digital o por su situación no debía nunca aparecer en el mapa, pero sí recibir la ayuda que se pudiera generar en el mapa. Lo que teníamos clarísimo, incluso desde Caledos, que somos una empresa tecnológica, es que esto no se iba a resolver con tecnología que desarrolláramos. Tenía que haber algo existente que nos permitiera empezar a trabajar ya. Y, afortunadamente, encontramos este software libre maravilloso, Ushahidi, en origen en Kenia, en donde se había utilizado para crisis humanitares en el pasado, más relacionados con terremotos o conflictos bélicos, no tanto para confinamientos de pandemia, pero que configurando y adaptándolo adecuadamente nos resolvía inmediatamente el proyecto de vincular en el entorno hiperlocal a la gente con sus necesidades o sus voluntarios. Y le estaremos siempre eternamente agradecidos que hubiera existido esa plataforma porque nos permitió montarla en tiempo récord, por conocimientos técnicos no había ningún problema, y adaptarla y siempre en constante comunicación con Ushahidi porque nos encontramos retos que el software, que ese software maravilloso que ven desarrollado, no se había encontrado antes. Fue una colaboración muy buena y muy fructífera, y a día de hoy continúa. Elegimos Ushahidi, uno de los motivos principales fue que fuera open source. Estábamos tratando con información sensible, queríamos tener la total tranquilidad de que no solo el protocolo de actuación del mapa, sino también la tecnología subyacente fuera de total confianza. Y hay una serie de valores también que el software promueve con los que estábamos alineados, de diversidad, de inclusividad, de protección del vulnerable, que nos parecieron perfectos, y evitamos usar, por lo tanto, software técnicamente competente, pero con intereses espurios o que no estaban directamente alineados. Y era clave en esos momentos de mucha tensión saber implícita o explícitamente que todos los recursos que se están poniendo a disposición estaban alineados en el propósito, en la motivación y en los valores. Con Ushahidi lo tuvimos claro y nos ayudó también a poder introducirnos más en el software con total tranquilidad. El mapa, en la práctica, para cualquier persona, era un sitio al que ir, una URL, donde ver el mapa de España, hacer zoom, acercarse al barrio de uno o de una, y ver si podía poner una chincheta representando a esa persona, diciendo, yo me ofrezco a ayudar a personas que tengan estas necesidades, o bien poner la propia necesidad de una persona, o bien intermediar por la necesidad de otra persona. Con lo cual, lo que uno veía era un mapa lleno de puntitos, en donde cada vez que pinchaba en un puntito, descubría por el color, el tipo de persona a la que estaba accediendo, una persona voluntaria, una persona con necesidad, una persona que ofrecía, incluso un servicio público, y también mucho detalle, con información de contacto. Era una especie de mapa al que estamos acostumbrados muchas veces para encontrar un negocio o un servicio a nuestro alrededor, pero en este caso el servicio era solidaridad vecinal. La valoración personal de mi involucración es muy positiva, supuso una segunda jornada laboral, como a mucha gente le sucedió, necesidad de vincularse con algún proyecto solidario. Este fue no solamente el mío, sino de otras personas en Caleidos que se sumaron. Fue muy positivo porque se vieron resultados, fue muy positivo porque aprendimos que si lo hacíamos con la antelación suficiente, cosa que hicimos, se llenó antes el mapa de chinchetas verdes, las chinchetas verdes son aquellas que son personas que ofrecen ayuda, y eso generó una red de seguridad que impedía, también por los buenos motivos, que aparecieran chinchetas rojas o naranjas, las de ayuda, porque una persona encontraba antes a otra y ya se ponía en contacto con ella. Eso fue un aprendizaje y una valoración que veo muy positiva. El mapa no se llenó de necesidades, el mapa se llenó antes de personas voluntarias que ofrecían esa ayuda y que se resolvió sin necesidad de que apareciera la ayuda. Y luego fue fundamental en la expansión del mapa la enorme importancia que tuvo en América Latina la posibilidad de contar unas pocas semanas antes de que afectara la primera ola con una tecnología que nosotros replicábamos instantáneamente en menos de 24 horas para que Colombia, Chile, Argentina, Nicaragua, Costa Rica, Ecuador, Perú, Uruguay, Paraguay, Brasil y nuestros vecinos portugueses también, pudieran utilizar toda la tecnología, todos los protocolos, toda la información, pero que fueran soberanos absolutamente para adaptarlo a las necesidades de su país. Esa es una valoración muy positiva, aun cuando generó cierta frustración porque cuando tú estás sufriendo la ola sabes que tienes que actuar, cuando no estás sufriendo la ola todavía no tienes claro si tienes que actuar y a veces el tiempo es importantísimo y costaba a veces a un país, costaba a veces mostrar a un país lo importante de las dos semanas de ventaja que tendrían respecto de nosotros. Pero como valoración personal, la calidad humana, los equipos tan grandes que se pusieron a disposición, los costes que se sufragaron y todo el talento y todo el privilegio que se puso a disposición de este proyecto compensaron con creces la tristeza y frustración de estar sufriendo una pandemia en el país de uno. Comprendiendo que desde un privilegio técnico o de seguridad laboral hay un talento que se puede poner a disposición de la ciudadanía tan rápido, eso fue maravilloso ver la velocidad a la que mucha gente de muchos sectores diferentes, muchos talentos diferentes se pusieron a trabajar. Naturalmente teníamos claro que había que hacer y luego a lo mejor reflexionar, pero no había tiempo para reflexionar antes, pero también teníamos claro que esto no sería sostenible en el tiempo, este sprint lo podíamos tolerar a algunas personas, pero que en el medio y largo plazo confiábamos en que las instituciones aportarán su presencia de una manera más sostenida y potente. Pero fue alucinante como tanta gente en tan poco tiempo se ponía de acuerdo en cuestiones tan críticas como una cuestión de civismo extremo en el entorno muy local realmente, pero con impacto a nivel estatal. Gracias por ver el video.